Bueno, este es lo que más se ve, ¿no? Ahora, tenemos un suba su premio Un suba su premio Estaba jugando, le he echado tres moneditas hasta tres Y me ha salido enseguida así Suba su premio A ver si quiere entrar el billete Ay, hombre, se resiste eso porque van a estar ahí los 500 Bueno, pasamos a cinco Cinco, venga Suba su premio Suba su premio Venga Ahora viene, ahora viene, ahora viene Ahora viene, ahora viene Pues ya me costó cinco euros No, ahí está, justo, suba su premio Ahora, a favor, amarillos y globo Azules, amarillos y azules Amarillos y azules, amarillos y amarillos Venga, suba su premio Ah, maldita Hasta luego Ya está Le he echado antes tres Cinco Ocho Ocho de más Ya está luego, loca Adiós Y yo cuando piense Hasta luego Whether Gracias.